Con veras y estilesa Solo radone a cantare Prontavole a saludare Con esta bella compatria Mi rosa pela aurora Salucina Antes de irse ya Caduco mi barbella Si vele Es a teia Flora Te ovia Mi rosa Mi rosa Te ovia Alegra y Cultura Mi rosa Volta Al celeste Me rosa La vida 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 La vida